El Banco de la República pondrá en circulación una nueva moneda de 20.000 pesos, conmemorando el guarniel o carriel antioqueño. Se autoriza su fabricación bajo la resolución tercera del 26 de mayo del 2023 y quien toma la apuesta de esta realización es la Royal Dutch Mint o la Casa Moneda Real de Holanda, con las siguientes características. En el reverso se muestra un arriero campesino antioqueño de espalda con su vestimenta típica observando los cerros de Jericó, Antioquia. En el reverso se observa un guarniel o carriel antioqueño rodeado de líneas paralelas que representan las costuras del mismo. Este diseño cuenta con artes de John Agudelo, quien produce carrieles antioqueños, y una pintura de Henry Price de 1852 llamada Vista de Ciudad Antioqueña. Se acuñarán 500.000 monedas, la cual tendrá un primer tiraje de 200.000 unidades. Serán fabricadas en cupo níquel, tendrán un diámetro de 35 milímetros y de una forma hexagonal, o sea, siete lados, con su valor nominal 20.000 pesos. El día 15 de agosto se celebra el Día Nacional del Guarniel o carriel antioqueño. Este fue declarado Patrimonio Nacional el 20 de junio del 2021. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Historia Numismática Colombia, un espacio para el conocimiento.